...de este miércoles, el alcalde Aquiles Álvarez dio a conocer más detalles acerca de las restricciones que se implementarán en este feriado de carnaval. Eventos, sí, por carnaval, del municipio de Guayaquil no habrá. Sin embargo, espacios como parques acuáticos y malecones sí estarán habilitados para los guayaquileños. Sobre la disposición de realizar sin público la noche amarilla de Barcelona y la explosión azul de Melec, dijo... Me duele en el alma, fui dirigente deportivo, sé cuánto necesitan los socios de este tipo de eventos, necesitan recursos, pero hay que priorizar la ciudad de los guayaquileños. Otro tema que se trató en esta entrevista fue la construcción de la nueva autopista en la vía a la costa, negando nuevamente el burgomaestre que el bosque protector Cerro Blanco se viera afectado. Se trató todo el mundo, pero no es atravesar nada. Por los túneles que se van a hacer. Por los túneles, la entrada y salida. Pero ya el trazado se definió todavía, no. Está totalmente avanzado, es un estudio que tiene años. Nosotros no queremos matar ningún mono, ningún tigre, ni nada por el estilo. Asimismo se abordó el tema de la expropiación del conocido edificio, donde funciona el Club de la Unión, en el centro de la ciudad. La idea es hacer una sola plaza en esa zona. Se hizo el proyecto después de que analizamos el predio, de que vimos la necesidad de tener espacios para arte y cultura y otro tipo de actividades que le ayuden a una alcaldía que a veces no tiene ni dónde recibir visitas oficiales y demás. En este feriado de carnaval continuarán los operativos en las calles de Guayaquil. La Policía Nacional desplegará cerca de 9.000 efectivos para precautelar la seguridad de los guayaquil.